Yotuberos, acá en Microsoft Word tenemos un documento que hemos simulado que puede ser un contrato, un convenio o un acuerdo que debemos enviar firmado y se puede firmar en el ordenador sin tener que imprimir o escanear el documento Word. Para firmar este documento Word pulsamos sobre la pestaña Insertar, damos un clic sobre la pestaña Imágenes, buscamos la firma que vamos a usar, que es una foto de nuestra propia firma que no tiene fondo ni nada detrás, es decir, es una imagen en formato PNG. Presionamos sobre la firma, pulsamos sobre la pestaña Insertar y aparece la firma sobre el documento Word. Pulsamos sobre esta pestaña y damos un clic sobre la pestaña delante del TEC. La firma la ponemos en este lugar y desde los puntos de recorte la firma la podemos agrandar o achicar. Y como la firma es una imagen PNG que no tiene fondo ni nada detrás, no tapa nada del TEC. Así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo recortar y crear tu firma con Photoshop. Y este link para aprender cómo firmar un contrato PDF sin imprimirlo ni escanearlo. Y este link para aprender cómo pasar un archivo PDF del ordenador al teléfono. Y este link para aprender cómo se hace para escribir sobre un archivo PDF en Microsoft Word.